Pues soy la constitución de esta conferencia sectorial del Plan de Resiliencia y Recuperación en España. Es una conferencia sectorial que se nos había anunciado en el mes de septiembre, pero es verdad que se celebra ahora ya en este año 2021. Y naturalmente, una vez que ya se ha informado públicamente por parte del Ministerio, cuál es el reparto de los fondos de Nueva Generación y de Next Generation, en este caso en relación con el Fondo RIAD de la Unión Europea, donde se han repartido 10.000 millones de euros entre las comunidades autónomas. Claro, se convoca este órgano después del reparto. Nosotros hubiéramos deseado que el órgano se hubiera convocado antes del reparto para debatir y para participar en este reparto. Y por tanto, lo primero que le vamos a pedir es que esos 10.000 millones de euros que se ha decidido unilateralmente por parte del Gobierno el reparto entre las comunidades autónomas, que se lleven al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se dé información a las comunidades autónomas para que podamos opinar y que haya un verdadero proceso de participación y de diálogo de las comunidades autónomas en torno a estos fondos. Y por tanto, que no sea una decisión unilateral por parte del Gobierno el reparto de los mismos. Toda vez que Castellón es la comunidad autónoma más perjudicada por este reparto, porque es la que menos va a recibir de toda España, se compare por kilómetro cuadrado y se compare por habitante equivalente. De hecho, basta decir que una comunidad autónoma como la nuestra, que tenemos el 18,6% de la superficie de España o el 5,1% de la población, el Gobierno de España nos asigna solo el 3,3% de los fondos europeos. Mientras la media española es de 213 euros por habitante, un castellano y leonés recibe solo 128 por parte del Gobierno de España, lo cual nos parece injusto. Somos la comunidad que menos recibe y, por tanto, exigimos que se rectifique, que se reconsidere y que se dé participación a las comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta que nosotros, con este modelo de reparto, recibimos 257 millones de euros menos de lo que hubiéramos recibido si el reparto se hubiera hecho con los mismos criterios, por ejemplo, del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que ya de por sí es injusto para Castilla y León, con lo cual yo creo que es bueno que el criterio sea por criterios transparentes, por criterios objetivos, por criterios de igualdad, por criterios de solidaridad y, por tanto, que no se utilicen estos fondos europeos para lograr el apoyo político de determinados partidos políticos que por sus ideas o sus visiones separatistas de la idea de España intenten presionar al Gobierno para sacar ventaja política en el reparto de unos fondos que tenían que llegar a todos los españoles, porque estos fondos no son para el Gobierno de España para que lo distribuya como quiera, son para que todos los españoles se beneficien en igualdad de los mismos.